Con su venia, diputada presidenta, honorable asamblea, muy buenas tardes. Reza un dicho popular que los últimos seremos los primeros. Creo que hoy podemos aplicar esa afirmación. Muchas gracias a mis compañeros diputados que permanecen todavía en la sesión para escuchar y aprobar este punto de acuerdo que para los quintanarroenses es verdaderamente urgente y necesario ante una serie de circunstancias que acaban de suceder. La CONASAMI o Comisión Nacional de los Salarios Mínimos fue creada en el año de 1963 al interior de la Secretaría del Trabajo. Su objeto es resguardar el cumplimiento de los preceptos del artículo 123 constitucional y del 96 de la Ley Federal del Trabajo. En el año de 1982, la CONASAMI dividió a México en tres zonas geográficas específicamente para fines salariales, la A, la B y la C. Colocando a Quintana Roo en la zona geográfica más baja, la C. El año pasado, la CONASAMI decidió dividir a México de nueva cuenta ahora en sólo dos zonas geográficas, ascendiendo a la zona B a los 29 estados del país que antes se ubicaban en la zona C, lo que representó un aumento en el salario mínimo de 2.5% y una mejoría de dos pesos. En el 2013, el salario mínimo determinado por la CONASAMI para la zona A es de 64 pesos con 76 centavos y para la zona B de 61 pesos con 38 centavos. Quintana Roo es el estado más joven de México, apenas cumplió 39 años el pasado 8 de octubre. Sin embargo, a pesar de su juventud, nuestro estado genera el mayor porcentaje del Producto Interno Bruto del país a través de los millones de divisas que ingresan por nuestros destinos turísticos de clase mundial. Tomando en consideración solamente este factor económico, no comprendemos por qué razón desde el año de 1982, la CONASAMI nos haya catalogado siempre en la tarifa del salario mínimo más baja, la C y ahora la B. Solamente por poner un ejemplo en el registro de los trabajadores afiliados a la Confederación Regional de Obreros y Campesinos, la CROC, de mejorarse el salario mínimo en el estado, habría un incremento en el circulante, sólo considerando a sus 50 mil afiliados de alrededor de medio millón de pesos. Con ello, mejoraríamos la calidad de vida, evidentemente, de toda la población. Es importante señalar que producto de la importante actividad económica del estado de Quintana Roo, del total de la tasa de desempleo de nuestro país, en Quintana Roo se absorbe el 9%. Y si se mejorara el salario mínimo en el estado, todos aquellos trabajadores que provienen de diferentes estados de la República, como lo son Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Yucatán y Tabasco, por ejemplo, tendrían un mayor ingreso y sería a la vez mayor el recurso que enviarían a sus lugares de origen. Así es que el mejoramiento del salario mínimo vigente para el estado de Quintana Roo, no solamente mejoraría la vida de los quintanarroenses, sino que también mejoraría la vida de muchos de los habitantes de nuestro país. Respecto a la región fronteriza, que está definida en la ley del IVA, todos los municipios del estado de Baja California y Baja California Sur, así como 39 municipios del estado de Sonora, ya se encuentran clasificados dentro de la zona de salario mínimo A determinada por la CONASAMI. El único estado de la zona fronteriza que no se encuentra en la zona A es Quintana Roo. De ahí que si nos regimos por el criterio de región fronteriza, nos resulta también incomprensible que el único que no esté dentro de la zona A del salario mínimo sea otra vez el estado de Quintana Roo. Se han hecho reiterados esfuerzos por diferentes instancias gubernamentales para mejorar el salario mínimo para el estado de Quintana Roo, como el punto de acuerdo presentado en esta misma tribuna en el año del 2009 por el entonces diputado federal Roberto Borja Angulo, hoy gobernador de Quintana Roo. Asimismo, el intento que hizo por medio de un exhorto la decimotercera legislatura del Congreso de Quintana Roo en octubre de 2011. De nueva cuenta, mi compañero diputado federal Raimundo King, hace apenas escasos días, presentó un punto de acuerdo con el mismo propósito turnado a la Comisión del Trabajo. El jueves pasado, en la miscelánea fiscal que aprobamos en esta Cámara, se derogó el artículo 2 de la Ley del Impuesto al Valor Agregado, por lo que la tasa diferenciada del IVA que regía para Quintana Roo del 11% se homologará con la del resto del país al 16%. Todo esto, los factores económicos, el incremento de la calidad de vida, pero principalmente la posibilidad de mejorar la vida de cientos de miles de quintanarroenses, me permito en esta tarde proponer a ustedes, Honorable Asamblea, que todavía permanece en este recinto, el siguiente punto de acuerdo de obvia y urgente resolución. Único, se exhorta a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social y a la Comisión Nacional del Salario Mínimo para que se homologuen a todos los municipios del Estado de Quintana Roo, de zona B a zona A, buscando con ello generar equidad y simetría en el desarrollo económico del Estado de Quintana Roo y una mejor calidad de vida en los quintanarroenses. Agradeciendo su atención, es cuanto, diputada presidenta.